Jamás te dejaré Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor, lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás Mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré Amor De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Si tú me faltas Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás Te dejaré Y tú te dejaré Cuando dos almas Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si ves el campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llévale flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si ves el campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llévale flores Flores muchas gardenias Y un rosal Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Amor Tranquilo No temas No temas No hay cuidado No hay cuidado No te culpo Del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te va Y yo me quedo Y yo me quedo aquí Amor Llévale flores Llévale flores Llévale flores Llévale flores Y ya lo ves Llévale flores 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 Tú Nadie es como tú En el mundo no hay No hay nadie igual como tú, como tú, tú, eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá, eres tú, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda, tú, nadie es como tú, en el mundo no hay, nadie igual como tú, como tú, nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú, esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul. Jamás lo encontraré, jamás lo encontraré, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda, jamás lo encontraré, jamás lo encontraré, jamás lo encontraré. Jamás lo encontraré, jamás lo encontraré, jamás lo encontraré. Jamás lo encontraré, jamás lo encontraré, jamás lo encontraré. Aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor, lo juro. Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir, si tú me faltas, es que no hay nada que pueda separarnos y tú sabes por qué, jamás te dejaré, jamás. Mi vida, porque solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas. Jamás te dejaré, amor, de veras. Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir, si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos y tú sabes por qué. Jamás te dejaré, amor, de veras. 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 Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si ves al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Llévales flores, muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si ves al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Llévales flores, muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Amor 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 No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada, de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Lloverá y ya no seré tuya Tú, nadie es como tú En el mundo no hay nadie igual como tú Como tú Tú eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay nadie igual como tú Como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul Jamás lo encontraré Jamás lo encontraré Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda En la playa más linda Jamás lo encontraré 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 Y aunque yo quiera buscarlo jamás te encontraré Y aunque yo quiera buscarlo jamás te encontraré Por nada, aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré, amor, lo juro Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré, jamás mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré, amor, de veras Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú y casi nada Que yo no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y tú sabes por qué Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Y tú sabes por qué Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si ves al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llévales flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides Y nada más Si ves al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Que sean violetas y no me olvides Y nada más Amor Tranquilo Tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá 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 Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Y maullaré Por ti Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Tú Nadie es como tú En el mundo no hay nadie igual como tú, como tú, tú eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá, eres tú, tú eres el mar que canta. Tú eres el sol que brilla en la playa más linda, tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú, como tú. Nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú, esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul. En la playa más linda. Jamás lo encontraré. 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 Jamás lo encontraré Jamás lo encontraré. Jamás lo encontraré. Jamás te dejaré, jamás por nada Aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré, amor, lo juro Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro Y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir Si tú me faltas, es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré, jamás mi vida Porque solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré, amor, de veras Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir Si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir Si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré ¡Gracias por ver el video! Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si ves el campo donde los muertos reposan ya Busca a mi tumba Y ahí solita La encontrarás La encontrarás Llévales flores, muchas gardenias y un rosal Que si en violeta Y no me olvides Y no me olvides Y nada más Si ves el campo donde los muertos reposan ya Busca a mi tumba Busca a mi tumba Que si en violeta Y no me olvides Y nada más No me olvides Y no me olvides 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 Amor Amor Tranquilo Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y seguí hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo veré Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Amor Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Tú te vas Y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como tú, tú eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá. Tú eres tú, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda. Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú. Como tú, nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú. Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul. Jamás lo encontraré. Jamás lo encontraré. Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda. Jamás lo encontraré. Tú, nadie es como tú, nunca en toda mi vida. Jamás lo encontraré. Tú, nadie es como tú, nunca en toda mi vida. Tú, nadie es como tú, nunca en toda mi vida. Tú, nadie es como tú, nunca en toda mi vida. Tú, nadie es como tú, nunca en toda mi vida. Gracias.